Tenemos un escrito que es nuestro posible final de la historia Tenemos un lugar, un lugar específico que es donde se va a desarrollar ese final Tenemos el sentimiento que va ligado con ese final que es lo que nosotros queremos transmitir y tenemos un color ¿Listo? ¿Sí lo tienen todos? ¿Sí? Está completo ¿Listo? Ahora vamos a imaginarnos, vamos a dibujar esa habitación Que nuestro entorno tiene muchas cosas por contar y que a la hora de escribirlo seamos honestos y digamos las cosas como son También deberíamos a la hora de escribir nosotros deberíamos olvidarnos de todos esos artistas y empezar a escribir desde lo que somos nosotros mismos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.